Tres métodos para ganar dinero con las criptomonedas. El día de hoy te lo voy a enseñar paso a paso, lo que enseñamos en nuestro programa MetaExpert a nuestros alumnos para que ellos puedan ganar dinero y aprendan a invertir en el mercado de las criptomonedas. Así que quédate hasta el final del video del día de hoy. Hola, hola, soy Erika Espinal y si todavía no te has suscrito al canal de YouTube, te invito a que puedas hacerlo. Dale like al video si te gusta este tipo de contenidos, suscribirte y activar las notificaciones para que te avise cada vez que suba un video nuevo porque estoy subiendo contenido de altísimo valor para ayudarte a ganar dinero dentro de este mercado de las criptomonedas. El primer método que utilizamos dentro de nuestro programa MetaExpert es el hoarding o tener este portafolio de inversión para largo plazo. Primero seleccionamos criptomonedas con alto potencial de crecimiento que eso es muy importante que tú puedas hacerlo, saber en qué criptomonedas invertir, no simplemente seleccionar monedas porque un YouTuber te lo dijo, porque yo te lo dije, porque tú lo viste por ahí que estaban hablando mucho de eso, que ese es el error principal que cometen las personas que están empezando a invertir en criptomonedas, que invierten porque un amigo está ganando dinero con esa cripto, porque le fue bien, porque invirtió en el mercado alcista. Bueno, no inviertas así. Tienes que saber por qué estás creando este portafolio, cuál es el objetivo para largo plazo y en base a eso, si tú sabes que esa criptomoneda en la cual tú estás invirtiendo, puedes hacerlo de forma periódica, esta inversión, por los próximos 3 o 4 años, entonces en base a esa mentalidad, en base a ese objetivo, es que tú vas a seleccionar esas criptomonedas para tu portafolio. De otra manera no. Entonces tienes que repensar esta criptomoneda, esa tecnología que tiene esta criptomoneda, realmente va a estar en los próximos 4 o 5 años. Entonces, si es así, si crees en el proyecto, confías en lo que están haciendo, entonces inviertes en esa criptomoneda. Esas son las criptomonedas que tú vas a seleccionar para tu portafolio. El siguiente paso que tienes que hacer es hacer la compra de la criptomoneda, determinar qué objetivo yo quiero alcanzar, o sea, cuántas monedas yo quiero tener de esta, en cuánto lo voy a vender, crear ese plan primero antes de hacer esa primera inversión. Y una vez ya que tú tienes determinado esto, cuánto vas a invertir de forma periódica cada mes. Recuerda que las inversiones es como ir al gimnasio, o sea, tú no te vas a poner fuerte por ir al gimnasio hoy o mañana, durante un mes o durante tres meses. Es un estilo de vida, o sea, para poder mantenerte de la misma forma las inversiones. Una vez que ya tienes seleccionadas las monedas, tienes el objetivo, sabes que esas criptomonedas van a perdurar en el largo plazo, esa tecnología, entonces determinas este porcentaje de tu sueldo o de tus ingresos que tengas por tu negocio que vas a poner directamente en esta criptomoneda o la vas a dividir en las diferentes criptomonedas de tu portafolio. No recomiendo que te sobrediversifiques con tu portafolio, que ese es un error muy grave también que cometen muchas personas que están empezando a invertir en cripto. Tienen como 10 o 15 criptomonedas y no saben cómo hacer el seguimiento, así que empieza con poco hasta que vayas tocando el objetivo en cada uno. No es tanto la cantidad que vayas a poner de entrada en el proyecto, sino más bien que sea de forma constante y que te puedas mantener en el tiempo. Y una estrategia que aplicamos para la parte de hacer la compra, que eso sería lo siguiente que enseñamos dentro de nuestro programa MetaExpert, una de las metodologías es el Dollar Cost of Raging, que prácticamente consiste en que yo voy a hacer una compra de esta criptomoneda en una fecha específica, en un tiempo específico. Por ejemplo, puedo decidir, voy a comprar 100 dólares todas las semanas o voy a comprar 100 dólares el último viernes de cada mes en Bitcoin, por ejemplo. Así es como se hace de sencillo. Voy a determinar qué cantidad voy a invertir y en qué tiempo lo voy a hacer. Y voy a hacerlo de forma periódica. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, yo tengo mis 100 dólares, decido que el último viernes de cada mes voy a invertir esos 100 dólares o lo voy a hacer semanal los viernes. Así, no importa cómo esté el mercado arriba o abajo, no tengo que saber nada de análisis técnico y simplemente hago la compra. Esa es una forma de hacer el DSA. La otra forma de hacer esta estrategia DSA es en los retrocesos. Es decir, cada vez que el mercado caiga, pues entonces yo voy a comprar Bitcoin, por ejemplo. Cada vez que Bitcoin tenga una caída fuerte como la que está teniendo con la Reserva Federal, bueno, aprovechamos ahí y hacemos una compra. Esa es una muy buena forma de maximizar la estrategia Dollar Cost Overaging. Y si tú aplicas esa estrategia del Dollar Cost Overaging que le enseñamos en profundidad dentro de nuestro programa MetaExpert, pues mira, voy a ponerte un ejemplo de lo que puede pasar. Vamos a poner un ejemplo de lo que hubiera pasado si tú hubieras invertido hace un año y hubiese puesto simplemente 100 dólares todas las semanas. Si tú hubieses hecho esto, hubieras tenido ahora una pérdida del 5%. Es decir, durante todo un año invirtiendo en Bitcoin, 100 dólares semanales, apenas 5%. Cuando todos los medios de comunicación están diciendo Bitcoin se ha desplomado, Bitcoin está en el suelo. Ya sabemos que desde el máximo histórico sí ha tenido una caída de más o menos el 73%. Pero puedes ver que si tú aplicas la estrategia para largo plazo que funciona muy bien de Dollar Cost Overaging, pues la pérdida que tendrías ahora mismo es prácticamente insignificante. Aplicar esta estrategia es bastante buena para un inversionista para largo plazo con su portafolio. Pero si vamos un poquito más atrás y vemos hace dos años, ¿verdad? Y tú hubieses empezado hace dos años, pues tendrías ahora mismo una ganancia de 10%. ¿Ok? Aplicando esa estrategia de Dollar Cost Overaging. Y si nos vamos un poco más atrás todavía, en tres años hubieses aplicado esa estrategia, tendrías 132.80%. Ojo, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en pleno mercado bajista y que Bitcoin está rondando cerca de los 19.000, 20.000 dólares. Lo que significa esto es que en un mercado alcista las finanzas estarían en las nubes, o sea, exponencialmente altas. A mí me encanta porque esa estrategia la aplico desde hace mucho tiempo y los beneficios han sido muy buenos. Y si vamos, por ejemplo, un poco más atrás a cinco años, tuvieras unas ganancias de 292%. Muchísimo más grande que la que hubieras tenido con cualquier otro tipo de activos. Piensa en esto, el rendimiento a largo plazo es grandísimo, es altísimo, y cuando tengamos otro mercado alcista, próximos años, tus ganancias van a estar muy, muy por las nubes. Así que, hablando de datos reales, inclusive con los pesos actuales, mira los beneficios que puedes conseguir aplicando esa estrategia. Y el segundo método que aplicamos dentro de nuestro programa MetaExpert es el staking. El staking prácticamente es poner nuestras criptomonedas a generar intereses y nos pagan dividendos en la misma criptomoneda. Entonces, este portafolio que ya yo tengo de criptomonedas seleccionadas con tecnología que se van a revalorizar en el largo plazo, bien seleccionadas, entonces la voy a poner a generar intereses a que vayan trabajando. Mientras esta tecnología se va revalorizando con el tiempo, pues entonces las pongo a generar intereses y las pongo a trabajar. Y voy ganando más criptomonedas. Y esas criptomonedas no están quietas ahí haciendo nada en mi portafolio, sino que están produciendo aún más. Y es algo que me gusta muchísimo porque mi inversión no está parada, sino que está generando ingresos pasivos, que es algo que a mí me encanta. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿te gustan los ingresos pasivos? Como a mí, yo soy amante de los ingresos pasivos. Y me encanta enseñar esto a todos mis estudiantes dentro de mi programa MetaExpert. Múltiples formas de generar ingresos pasivos, pero esta es una de las principales. Míralo de esta forma. El staking es como si tú compras una casa, ¿verdad? Que se va a revalorizar en el tiempo, pero a la vez las rentas, ¿verdad? Las rentas para que pueda generarte dividendos ahora en el corto plazo, mientras va subiendo de precio en el largo plazo. O sea, prácticamente es lo mismo. Es la analogía que te quiero hacer, porque así es como funciona este tipo de inversión. Cuando tú combinas criptomonedas con alto potencial de crecimiento y la pones a generar ingresos pasivos en staking, ¡boom! Tienes la fórmula perfecta para poder tener éxito con tu inversión en criptomonedas y generar muy buen retorno. Y el tercer método que enseñamos dentro de nuestro programa MetaExpert es el trading. Pues te enseñamos a que tú puedas identificar cuál es el mejor momento para comprar, cuál es el mejor momento para vender a través del análisis técnico y que puedas también con una parte de tu portafolio ponerlo a producir. Es decir, que puedas también tener ingresos a corto plazo. Y así combinamos con diferentes estrategias para que puedas tener ingresos a largo plazo, a corto plazo y a mediano plazo. También hay oportunidades que se presentan en el mercado durante todo el año, dos o tres veces al año. No es algo que sucede siempre, pero cuando se presentan, nos dan estos picos de ganancias en nuestro portafolio. Y se tratan de las ICOs o IDOs, que son otras opciones que podemos utilizar para poder aprovechar y ganar bastante dinero. Y prácticamente consiste en comprar la criptomoneda antes de que salga al mercado. Y esto entonces nos permite tener unos retornos bastante altos, como por ejemplo, hemos podido conseguir un 500, 700% y hasta 1000% con estas inversiones. Obviamente, esto no es algo que sucede todos los días, pero sí que nos dan un buen beneficio. La analizamos bien antes de mandarla a nuestros estudiantes. Y eso también les permite poder disparar sus ganancias con su portafolio. Esas no son las únicas tres formas que enseñamos a nuestros estudiantes a ganar dinero con las criptomonedas. Le enseñamos a activar hasta cinco fuentes de ingresos con mi metodología meta, que es la que me ha permitido ser libre financieramente. La enseñamos en profundidad dentro del programa también. Y bueno, yo soy de la que creo que si tú quieres tener más ingresos pasivos, pues lo recomendable es que tengas más ingresos activos. Es decir, que tú tengas muchas fuentes de ingresos, porque la gente millonaria tiene cinco, seis, siete fuentes de ingresos o más. Y entonces de esas fuentes de ingresos recurrentes, entonces tomas un porcentaje para poder invertir, por ejemplo, en tu portafolio a largo plazo y hacer inversiones en criptomonedas y de esa forma crear patrimonio. Pero si tienes un patrimonio pequeño, tu primer objetivo es hacer crecer tu patrimonio. Y eso te lo enseñamos dentro del programa MetaExpert a través de generar todas estas fuentes de ingresos para poder entonces inyectar ese capital a tus inversiones. Y bueno, en este momento no están abiertas las inscripciones para nuestro programa MetaExpert, pero probablemente la vayamos a abrir muy pronto. Así que mantente pendiente, suscríbete al canal, activa las notificaciones, porque por aquí estaré avisando. También sígueme en Instagram, en Twitter, que por ahí siempre aviso cuando abrimos inscripciones o cupos para que tú puedas inscribirte, porque no está abierto todo el tiempo. Y si no te quieres quedar fuera, pues activa las notificaciones y mantente pendiente a mis publicaciones para que te enteres. En este programa no solamente tienes toda esta metodología que hablamos el día de hoy, activar cinco fuentes de ingresos, sino que también tienes clases en vivo de trading y también análisis de criptomonedas, estrategias todas las semanas por un año y mentoría grupal. Tienes soporte vía WhatsApp. Por ejemplo, si tienes algún problema con alguna herramienta o necesitas apoyo para implementar el contenido, puedes directamente escribir a nuestro soporte experto en WhatsApp que te va a ayudar para que puedas estudiar de inmediato. Así que si esto es algo que te interesa, crecer dentro de mi canal de criptomonedas desde cero hasta nivel avanzado, mantente pendiente y revisa el link que te dejo aquí en la descripción. Y eso es todo por el día de hoy. Espero haberte motivado para que puedas ir por más con tu inversión en criptomonedas. Comparte el video a alguna persona que crees que le pueda interesar esta información y que le vaya a ayudar. Darle like si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en la próxima. ¡Vamos a hacer dinero!